Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, Gloria a Cristo Jesús Y vamos a leer de forma unida, Gloria a Cristo Jesús Todos unidos, unánimes, con una voz fuerte, Gloria al Señor Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Todos juntos, uno, dos y tres Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que me vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo Gloria al nombre de Jesús Vamos a orar a Dios Que Él sea propicio, que Él sea hablando de nuestras vidas Amén, Gloria a Cristo Jesús Necesitamos cada día más de Él, de Su palabra, de Su buen consejo Y quien más que Su palabra sea llegando y quebrantando nuestros corazones Necesitamos realmente de Dios Yo necesito, Tú necesitas seguramente de esa palabra Que Él sea bendiciendo nuestra vida, Amén Vamos a orar a Dios Padre que moras en los cielos, en el nombre de Jesús Te damos Señor alabanza, gratitud y adoración Te damos gracias Señor porque Tú estás en este lugar Te damos gracias Señor porque Tú eres fiel Porque Tú lo has prometido Señor que tus ojos y tus oídos Señor estarán Señor sobre este lugar Donde se invoca Tu santo nombre, oh Dios de los cielos Presentamos Señor nuestras vidas Señor en amor y tu misericordia En el nombre de Jesús presento a tu pueblo Presento a tu iglesia, la cual Tú has redimido con mano fuerte, con mano poderosa Con tu sacrificio eterno y maravilloso En la cruz del Calvario Tú diste Señor tu vida Señor por cada uno de nosotros Y oh Dios suplicamos Señor, imploramos Señor oh Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma Que tu palabra Señor sea ministrando nuestras vidas Que tu palabra Señor sea obrando Señor conforme a la gloria Tuya, a tus propósitos y a tu gracia Señor Obra milagros mientras tu palabra es predicada Sana a los enfermos, obra milagros económicos Señor de hogar, financieros en el trabajo Señor Sea cualquier el motivo Señor de la necesidad de mis hermanos Gloríficate Señor en el nombre de Jesús Gloríficate Señor Espíritu Santo de Dios Toma nuestros labios, toma nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma Señor Y seas tú obrando Señor en el nombre de Jesús Te damos gloria, te damos gracias Amén y Amén Gloria en el nombre de Jesús Pueden sentarse bendiciendo y alabando a nuestro Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Como les dije inicialmente agradezco a Dios primeramente por permitirme estar aquí Gloria al Señor Y agradezco a mis pastores por esta confianza Por esta gran responsabilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios Gloria al Señor Y que Dios nos bendiga en esta noche Gloria al Señor Este mensaje o este pasaje lo he titulado Abre tus ojos Gloria al nombre de Jesús Abre tus ojos Gloria al Señor Y es un pasaje que a veces se cita mucho Gloria al nombre de Jesús De como Dios obra Gloria a Cristo Jesús De una manera especial en favor Aleluya De sus siervos Y no solamente de sus siervos Sino que aquí leemos de que Obró en favor también de un Un criado del siervo Del siervo de Dios Gloria al nombre de Jesús Yo quiero que salude a su hermano Y al que está ahí a su lado Al amigo Y dile Hoy Dios te mostrará Cosas nuevas Hoy Dios te mostrará Cosas nuevas Gloria al Señor Gloria a Dios Nosotros necesitamos Ver unas cosas Maravillosas De parte de Dios Amén Gloria al nombre de Jesús Gloria al Señor Yo saludo de una manera muy cordial A los amigos que puedan estar Acompañándonos Que nos puedan estar visitando hoy Por primera Por segunda vez Y me atrevo a pedir Que levante su mano Si está ahí Gloria al Señor Gloria al nombre de Jesús Si está por ahí Amigos que nos estén visitando Gloria a Cristo Jesús Levante su mano Gloria al Señor Dios bendiga Bueno Gloria a Cristo Jesús Y hoy quiero Que nosotros Nos detengamos A meditar Sobre lo siguiente Gloria al nombre de Jesús Hoy en día Nosotros estamos llenos De noticias Noticias de toda índole Gloria al nombre de Jesús Noticias internacionales Nosotros escuchamos Y muchas veces Nosotros prestamos Nuestros oídos Para escuchar Sobre Israel Y los ataques Que sobrevienen Al pueblo de Israel ¿Por qué Israel? Porque es el pueblo Sobre el cual Es como el reloj De Dios Es donde nosotros Ponemos nuestros ojos Para que sobre ese pueblo Es que va a surgir Profecías Se van a cumplir Propósitos De Dios Y por eso Nosotros estamos Atentos sobre Israel Porque siempre El enemigo Ha querido acabar Con Israel Siempre lo ha querido Desaparecer Porque es el pueblo Que Dios escogió Desde el inicio Gloria al nombre de Jesús Porque es el pueblo Donde Dios Trajo a nuestro amado Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria a Cristo Jesús Pero también escuchamos Gloria a Cristo Jesús Sobre las noticias De Estados Unidos De China Hoy en día Están en una guerra comercial Que a ver Quien se da más duro Quien se golpea más fuerte Quien prevalece Quien es el mejor Entre Estados Unidos Y China Pero también está Rusia Está Irán Está Irak Está Siria Todos con su mover Todos con sus ejércitos Para buscar a ver Quien puede ser el mejor El que sobresale El que tiene más poder Bendito el nombre de Jesús Eso es en las noticias Internacionales Pero hay noticias nacionales Nosotros escuchamos A los políticos Escuchamos también Gloria al nombre de Jesús Los acuerdos de paz Y escuchamos también aquí A nivel de ciudad Escuchamos que el páramo De Santurban Cada nada Están haciendo manifestaciones Porque corre riesgo Bucaramanga De que el agua Se contamine Bendito sea Dios Y también hemos escuchado Últimamente Situaciones de inseguridad Situaciones que se están Poniendo difíciles Todas esas cosas Amados hermanos Afectan de una forma Inclusive a nuestra familia A nuestra esposa O inclusive a nuestro esposo Según sea el caso Gloria a Cristo Jesús A nuestros hijos También son afectados Por todas estas situaciones Si usted Aunque usted no lo crea La pelea esta De Estados Unidos Y de China El dólar Ya va en tres mil No sé Doscientos Y pucho Ya va alto Y eso afecta El valor de las importaciones Afecta los alimentos Afecta la carestía Todo eso afecta Amados Afecta la economía Afecta las empresas Pero bendito El nombre de Jesús Que la palabra de Dios Dice ya en Primera En Isaías Capítulo 6 Versículo 1 Cuando Isaías El profeta dijo Y vi al Señor En su santo trono Gloria al nombre de Jesús Alto y sublime El Señor Está en su trono Gloria al Señor Sobre todas estas circunstancias Que hemos hablado Sobre todo lo que pueda estar pasando Individualmente En cada uno de ustedes Dios está en su trono Gloria al nombre de Jesús Y a Él es al que debemos acudir En medio de la angustia En medio del problema No importa la circunstancia No importa la dificultad Dios está en su trono Gloria al nombre de Jesús Gloria al Señor Y cuanto le alabamos Bendito sea Dios Para siempre Gloria al Señor No es una coincidencia Amados amigos Amados hermanos Que estemos hoy aquí En la casa de Dios Dios tiene propósitos especiales Dios tiene propósitos específicos Pero con cada uno de nosotros Gloria al nombre de Jesús Alabado sea Cristo Gloria al Señor Cristo vive Aleluya Alabado sea Dios Gloria al nombre de Jesús Y es que las noticias Uno como decía nuestro pastor Hace años Eso se tardaba Uno en enterarse Qué pasaba Por allá en el Medio Oriente Qué pasaba Hoy en día Gracias a la comunicación A las redes de comunicación A la internet A las redes sociales Eso lo sabemos Es ya Ya lo sabemos Y toda esa cosa Causa estrés Causa preocupación Qué será Qué será de nuestro país Qué será de por allá Aunque uno ve por allá Pues personalmente Uno dice Pues allá eso está lejos Pero uno dice No lo alcanzará No lo alcanzará Pueden moverse en cosas Bendito el nombre de Jesús Pero por eso Nuestra confianza en el Señor Gloria al Señor De que Él está en su santo trono Y de que Él no cambia Él sigue siendo eterno Él sigue siendo grande En misericordia Alabado sea el nombre de Jesús Qué bueno es tener a ese Dios Qué bueno es tener Nuestra confianza en el Señor Gloria al nombre de Jesús Que las circunstancias Se vuelvan difíciles Señor Tú eres el Dios De nuestras vidas De nuestra familia Él obra milagros Alabado sea Dios En favor de su pueblo Gloria a Cristo El mundo cambia Hacen muchas cosas La tecnología avanza Bendito sea Dios Pero Dios Aleluya Él está ahí al lado nuestro Gloria a Dios Como poderoso gigante Bendito el nombre de Jesús Cristo vive Aleluya Gloria al nombre de Jesús A su nombre A su nombre Gloria a Cristo Jesús A su nombre Gloria Gloria al Señor Alabado sea Dios Ahora bien amados hermanos Cual es la situación Que de pronto hoy Te ha traído Que ha venido Aparte yo vi Que estaban adorando De una manera gloriosa De una manera maravillosa Entregada a nuestro Dios Gloria al Señor Y eso es bueno Yo que día leía Charles Spurgeon Decía él que Tanto la adoración Como la parte de la predicación Son importantes Importantes No se puede dar Una importancia a una Y a otra no Porque que es En la semejanza Como el pueblo de Israel Él traía Sus animalitos Sus bueyes Sus palominos Según su capacidad Ellos traían Y sacrificaban Y ellos Con ello Obtenían perdón De pecados Pero hoy en día Jesucristo Hizo la obra redentora Hizo el pago Glorioso por nosotros Que más Que nosotros Traer agradecimiento Que más Que a él Expresar nuestra gratitud De que nos ha librado De las garras del enemigo Gloria al nombre de Jesús Que nos ha limpiado Que si Dios nos llama En el día de mañana Nosotros iremos Directo Directo A la presencia de Dios A las mansiones de gloria Bendito el nombre de Jesús Nos ha redimido Nos ha limpiado Nos ha quitado Todo peso de pecado Eso es lo que Dios Cristo Da a nosotros Gloria al nombre de Jesús Es lo que Cristo Ha dado a su vida Y por eso debe serle fiel Por eso debe permanecer fiel Por eso debe seguir adelante Aleluya Porque esta vida Bendito sea Dios Pasa muy rápido Amados El salvista decía Joven fui Y he envejecido Aleluya Pero no he visto justo Desamparado Gloria al nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Gloria al Señor Entonces Hoy has venido Con algún problema Con alguna dificultad Tal vez su hogar Tal vez su trabajo Tal vez su familia Su hogar se ha desbaratado Bendito sea Dios El enemigo ha querido Desbaratarle Bendito el nombre de Jesús El consejo de Dios Está en este lugar Dios levanta Siervos Dios levanta Nuestro pastor Dios levanta Hermanos Para predicar Para traer su palabra Para darnos consejos De como se debe edificar Un hogar Bendito sea Dios De como nosotros Debemos conducirnos Delante de Dios Gloria al nombre De Cristo Jesús Hoy tenemos que traer Esos anhelos No solamente ellos Anhelos Nuestros deseos Que queremos de Dios Que anhelamos de Dios El salmo 111 dice Te alabaré Con todo mi corazón Alabado sea Dios Pero grandes son Las obras de Jehová Buscada de todas Aquellas De los que las quieren Buscada de aquellos De aquellos De todos los que la quieren Yo quiero las cosas De Dios Yo tengo que buscarlas Yo tengo que acercarme A Dios Yo tengo que esforzarme Bendito el nombre De Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendito sea Dios Gloria a Cristo Por eso Jesús dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Eso lo dijo Nuestro amado Señor Jesucristo Gloria al Señor Para siempre En primer lugar Vamos a considerar Este primer punto Y es que Nuestra vista natural Nuestros ojos físicos Están cegados A las cosas espirituales No vemos las cosas Las cosas de Dios Porque nuestros ojos físicos Ven lo que Lo que nosotros Estamos viendo Lo que estamos delante Bendito el nombre De Jesús Gloria al Señor La palabra de Dios Nos dice en el Salmo 139 Nos habla sobre La omnipresencia de Dios Que Dios está En todo lugar Bendito el nombre De Jesús En el versículo 7 Dice ¿A dónde me iré De tu espíritu? ¿A dónde huiré De tu presencia? Y en el versículo 8 Dice Si subiera a los cielos He aquí Allí tú estás Y si yo hiciera mi estrado Mi estrado En el Seol En lo más profundo De la tierra He aquí También allí tú estás Gloria al Señor Pero lo que pasa Bendito sea el nombre De Jesús Es que el pecado Provoca ceguera espiritual Nos enseguece Bendito el nombre De Jesús La condición del hombre Que está alejado De Dios Es que se encuentra Él apartado de Dios Que se encuentra Indiferente Al consejo de Dios No solamente Como dicen las personas Yo no hago mal a nadie Yo no mato Yo no suicido No, el solo hecho De ser indiferente Al consejo Y a la voz de Dios Me estoy apartando De Dios Y si me aparto De Dios Estoy propenso A hacer cosas Desagradables a Dios Estoy pecando Delante de Dios Bendito el nombre De Jesús Tan solo estoy pecando Porque no estoy Reconociendo Su Señorío De que Él me hizo De que Él nos formó De que Él quiere Lo mejor para nosotros Bendito el nombre De Jesús Y al nosotros Estar alejados De Dios Al nosotros Estar con ceguera espiritual Al nosotros Estar enseguecidos Bendito el nombre De Jesús ¿Qué pasa? Somos culpables Nos sentimos culpables Nuestra naturaleza Es caída Bendito el nombre De Jesús Gloria al nombre De Jesús Somos malos Bendito sea Dios Por naturaleza La palabra de Dios Dice en Romanos Capítulo 6 Versículo 23 Por cuanto todos Pecaron y están Destituidos De la gloria De Dios Eso lo dice El Señor Y es su palabra No hay nadie Que diga Eso está equivocado Dios lo dice Así es Gloria al Señor Bendito el nombre De Jesús No vemos Él está nosotros Enseguecidos ¿Qué pasa? Nosotros podemos Causar heridas A nosotros mismos A nosotros mismos Nos podemos herir Porque estamos ciegos Espiritualmente Nos herimos Nos maltratamos Es más También podemos herir A nuestra familia A quienes están A nuestro alrededor Y no darnos cuenta De que es el pecado Que es la ceguera espiritual La que está provocando Esas situaciones Que estoy hiriendo A alguien Que me estoy hiriendo Yo mismo Que me estoy acabando Bendito el nombre De Jesús A su nombre Gloria Bendito sea Dios A su nombre Gloria Cristo Jesús Eso nos lleva A que nosotros Estemos ciegos Espiritualmente Y estar ciegos Espiritualmente Dice la palabra En Mateo 15 14 Y si el ciego Guiara al ciego Ambos caerían En el hoyo Ese es un peligro Grande amados Y no solamente De las personas Que no conocen A Cristo Vamos a ver Más adelante Que la iglesia De la odisea También tenía Un problema De visión Bendito el nombre De Jesús Cuantos Alaban al Señor Gloria En nombre De Jesús A su nombre Gloria La persona Cuando tiene Ceguera espiritual Amados Mire Mire Lo Lo terrible Trae estas Consecuencias La persona Está contenta Con lo que Este mundo Ofrece Y no le permite Ver Que poca Cosa Es este mundo Se contenta En el mundo Pero no sabe Ni puede Visualizar Que este mundo No vale nada Que es pequeño Que es efímero Y que se acaba Rápidamente Bendito el nombre De Jesús Por ello Por ello La persona Que peca Bendito sea Dios Sacrifica Lo grande Lo eterno Lo glorioso Por algo Que no vale nada Bendito sea Dios Y eso que no vale nada Es el mundo Y eso que no vale nada Es lo que quita La comunión Que nosotros tenemos Para con Dios Lo que quita Nuestra comunión Así Digamos No es del mundo Ahí nos está afectando Nuestra comunión Nuestra relación Con Dios Bendito el nombre De Jesús A su nombre Gloria Gloria al Señor Tenemos el caso De Sansón Dios levantó A Sansón Como juez de Israel Dios le levantó Para liberarlo De la De la esclavitud De la guerra Que tenía Con los filisteos Bendito el nombre De Jesús Pero él no supo Apreciar lo que Dios Le dio Él permitió Cosas y circunstancias Que lo fueron permeando Que lo fueron afectando Que le quitaron La gracia de Dios Que le quitaron La unción de Dios Eso le pasó A Sansón Terminó siendo ciego Literalmente ciego No veía Le quitaron Le sacaron los ojos Y terminó siendo Esclavo Del pueblo filisteo Bendito el Cristo Eso le pasó A Sansón Por ser Por descuidarse De no apreciar Las cosas de Dios Bendito el nombre De Jesús Alabado sea Cristo Jesús Gloria al Señor Ahora en segundo lugar Tenemos que Solo Dios Solo Dios Puede abrir los ojos Del hombre Bendito sea Dios Nosotros Como humanos Podemos Naturalmente Guiar a un ciego Lo podemos llevar A un lado Pero en ninguna forma Podemos nosotros Darle la vista No le podemos dar la vista Por más que queramos Por más que le amemos El único que le puede dar la vista Es Dios Gloria al nombre de Jesús Bendito sea Dios Gloria al Cristo Y ello significa entonces Que El pecador Ha perdido La visión espiritual Ha desaparecido Su visión espiritual Gloria al nombre De Jesús Alabado sea Dios Hay momentos Y hay cosas Que le pertenecen Solamente a la soberanía De Dios A la obra de Dios Bendito sea Dios Si yo traigo Y eso lo traigo A colación En relación al proyecto De evangelización Personal Productivo Explosivo A veces uno Cuando tiene su pupilo O su discípulo A veces uno quiere Que Que él entienda esto Que uno le explica Que Que esto no está bien Que Que eso le quita Las Le quita Su 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 crecimiento espiritual Y uno Para uno es claro Cierto Para uno a veces No Jesús Es claro Dios quiere eso Deje eso Pero ellos No No lo No lo ven No lo contemplan No No pueden progresar A veces uno Como que los quiere Forzar Pero es Dios Quien Uno tiene que Orar a Dios Para que esa Ceguera Ese estorbo Se ha quitado Gloria al nombre De Jesús Cuantos alabamos Al Señor Aleluya A su nombre A su nombre Alabado sea Dios Gloria al Señor La Biblia nos dice Que el diablo Engañó a Dan y Eva Génesis 3 5 Dice la palabra Que dijo Le dijo El diablo A Eva Le dijo Si no sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis como Dios Y seréis como Dios Y sabréis Y sabréis El bien y el mal Pero que Que contrario Y que Que sorprendente Fue el engaño Y la caída De Eva Porque fue Totalmente Lo contrario El pecado De la desobediencia Le dio ceguera espiritual Total A Dan y a Eva Porque desobedecieron A Dios Porque desobedecieron El consejo De Dios Bendito el nombre De Jesús A su nombre Gloria Bendito el nombre De Jesús Y hoy en día Nosotros debemos cuidarnos También con ello Amados Porque el diablo Por una u otra forma Busca que nosotros Desobedezcamos a Dios Desobedezcamos su palabra Que perdamos la comunión Con él Gloria al nombre De Jesús Que le fallemos a él Por eso nosotros Debemos estar Apercibidos Con nuestros ojos Espirituales Alabado sea El nombre De Jesús Abiertos Gloria al Señor Para que nuestros caminos Sean agradables Al Señor Alabado sea Dios Para que él Se agrade En nuestra vida Bendito el nombre De Jesús Alabado sea Dios Cuanto bendecimos A Dios Gloria al Señor A su nombre Gloria Aleluya Bendito sea Dios Ahora vamos A ubicarnos En Apocalipsis Capítulo 3 Quiero que todos Nos vayamos Alabado sea Dios Por medio de la palabra Apocalipsis Capítulo 3 La iglesia De la odisea Amados Es una de las Siete iglesias La cual es Dios Usó al apóstol Juan Gloria al Señor Para escribirle A sus ángeles A los Pastores De cada una De las iglesias Pero veo que En Apocalipsis En ese Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 14 Gloria al Señor Es una de las Exaltaciones Más fuertes La odisea Era El llamado Que le hizo Nuestro Señor Jesucristo Fue fuerte Vamos a leerlo Amados De 14 Al 17 Leo uno Y ustedes Leen el otro De una manera fuerte Dice Y escribe Al ángel De la iglesia En la odisea He aquí El amén El testigo Fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Dice esto Sigan Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca 17 Porque tú dices No soy Un hijo Y me he enriquecido Y tenés una cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desestado Inferable Hombre Ciego Alabado sea Dios Hasta ahí Amados Jesús que nos conoce Conocía aquella iglesia Conocía la condición Jesús Le Le Identificó Ellos Los había prosperado Bendito el nombre De Jesús Pero Jesús Le dice Mire tú eres Desnudo Tú eres Pobre Tú eres Desventurado Y Miserable Y la última Que me llama la atención Es Y eres ciego Eres ciego Bendito sea Dios Pero Él no se queda ahí Jesús siempre Nos Nos habla Tal vez nos habla fuerte Nos habla duro Pero Él siempre Da el camino de salida Siempre Nos dará Una opción Para que nosotros Cambiemos Mientras haya vida Tenemos la opción De agradar a Dios De convertirnos A Dios de verdad Y de corazón Bendito el nombre De Jesús Jesús le dijo Mire Tú eres pobre Compra oro refinado Para que sea rico Tú estás desnudo Compra vestiduras blancas Para que te vistas Pero también Tú eres ciego Compra colirio Compra colirio Para que Lo untes en tus ojos Gloria al nombre De Jesús Gloria al Señor Llega Estas circunstancias Las vemos Que lo que provocó Fue la tibieza La tibieza Mire Estamos leyendo De la ceguera espiritual Cuando uno Es ciego espiritualmente Las cosas Como ya les había dicho El mundo Les empieza a gustar Estoy Empiezo a estar contento Porque estoy en el mundo Pero estoy Ciego De que eso Que me está Atrayendo Es poca cosa Es Cristo El poderoso Él es la riqueza Nuestra Él es el que vale Nuestras vidas Él es la vida eterna Él pagó Él pagó El precio En la cruz Aleluya Por cada uno De nosotros Grande ha sido El sacrificio De Cristo Y nada podemos Nosotros Aleluya Cambiarlo por cosas Que nos ofrece El mundo Bendito Cristo Jesús Gloria al Señor Aleluya Alabado sea Dios La ceguera espiritual Amados Empieza Cuando empieza a aparecer Entonces ya hay cosas Que nos empiezan a afectar Y eso provoca Pobreza espiritual Eso provoca Que nuestras vestiduras Empiecen a manchar Inclusive Habla ahí Jesús De que Empieza A sentirse Desnudo Bendito el nombre De Jesús Por la pobreza espiritual Por la ceguera Espiritual Bendito el nombre De Jesús A su nombre Gloria Alabado sea Cristo Cuando bendecimos Al Señor Gloria a Dios Alabado sea Cristo Por eso dijo Nuestro Señor Jesucristo Unge tus ojos Con colirio Para que veas El colirio Alabado sea Dios Es un remedio efectivo Para sanar los ojos Gloria al Señor Para tener una visión 20-20 Usted se unta De colirio El colirio Son como unas Soluciones Que tiene Son varias Diversas De diferentes Índoles Antibióticos Bueno Ahí los doctores Nos corregirán Tiene un montón De cosas Pero son para los ojos Es para que nosotros Veamos bien Gloria a Cristo Jesús Y entonces Ahí Cristo Trae su consejo Bendito sea Dios En Apocalipsis 3-22 Dice Dice la palabra Que el que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Gloria al Señor Eso Jesús Se lo dijo A la odisea Y eso no lo puede Hoy decir a nosotros Gloria al Señor Bendito sea Dios Para que nuestros ojos Espirituales Sean plenos Se vean bien Las cosas No las veamos Deformadas No veamos las cosas Como esto ya no me gusta O esto me parece Que es así O asá No Nosotros debemos Ver las cosas Como Dios quiere Que nosotros las veamos Nosotros debemos Tener una visión De acuerdo a los propósitos De Dios Debemos andar En el camino de Dios En el propósito de Dios Como Dios nos esté Llevando Aleluya Como Dios nos esté Usando Como Dios nos pida Fidelidad Aún en medio Del vallo de la muerte Aún en medio De la dificultad Ahí Dios Nos está pidiendo Fidelidad Ahí Dios Nos está pidiendo Que le seamos fieles Porque Él nos dará La victoria Fiel es el que nos llamó Amén Gloria al Señor Y Él nos dará La victoria Bendito Cristo Jesús Gloria al Señor Aleluya Dios no nos quiere Tibios Dios no nos quiere Que nosotros Nos sintamos Autosuficientes Por el contrario Dios quiere Que estemos calientes Y Dios quiere Que nosotros Reconozcamos Que le necesitamos En todo momento Así Dios nos bendiga Así Dios Nos prospere En toda área Dios quiere Que nosotros Le reconozcamos Que le pidamos A Él siempre Siempre Su misericordia Porque la bendición También daña Porque la bendición También Corrompe el corazón Bendito el nombre De Jesús Porque el trabajo También corrompe El corazón Porque el sitio Donde podemos estar También nos pueden Estar corrompiendo Así que Dios Quiere que Que le expresemos A Él Nuestra necesidad Necesitamos De Él Necesitamos Siempre De Su ayuda Bendito el nombre De Jesús Gloria al Señor Ves más Jesús le dice A esta iglesia De la odisea Que seamos celosos De las cosas De Dios Celosos De las cosas De Dios Su santidad Nos cobija También a nosotros Siendo División Sin murmuración Gloria al nombre De Jesús Los líderes Alabados Sea Dios Deben ser celosos De las cosas Que Dios Ha depositado En sus manos Gloria al Señor Bendito sea Dios Gloria a Cristo Jesús Ahora en tercer lugar Nosotros podemos orar Para que Dios Le abra los ojos No podemos nosotros Por nuestras fuerzas Darle la visión A un hermano A un discípulo Oiga estas cosas Son así O arrepiéntese O el diablo Se lo lleva No Pero si nosotros Podemos orar Para que Dios Le abra los ojos Gloria a Cristo Jesús Nosotros debemos Entender que Hay procesos Hay procesos De crecimiento De conocimiento En el Señor Que es poco a poco Como Dios Se va revelando A la vida De la persona No hay un cambio Instantáneo Del 100% Se han dado casos Pero generalmente Los casos Son progresivos El trato de Dios Es progresivo Es poco a poco Es tocando Dios Nuestras fibras De nuestro corazón Para que le entendamos Para entender El amor de Dios Alabado sea Cristo Jesús Gloria al Señor Gracias a las oraciones Eficaces de otros cristianos Nuestros ojos Fueron abiertos Lo entendemos Que gracias a muchos Tal vez años Los pioneros Que empezaron Esta obra Oraron Y oraron Y clamaron Y ayunaron Y vigilaron Para que otros Seamos salvos Para que otros Alcancemos La misericordia De Dios Por ellos Dios Ha obrado Y abierto También nuestros ojos Gloria al nombre De Jesús Cuanto estamos agradecidos Por ello Bendito sea Dios Alabado sea Cristo Gloria al Señor Dios Dios También glorificará El nombre De nuestro Señor Jesucristo Para cuando nosotros Empecemos a orar De manera intensa Por aquellos Que nosotros Queramos que También a Dios Le abran sus ojos Ahí que nosotros Nos vamos a volver Intercesores Intercesores Dios abre los ojos De mi hermano Pero no solamente De mi hermano También de Si conocemos A un hermano A una hermana Que vemos Que espiritualmente Está flaqueando Que tiene dificultades Que su esposa Que su esposo No lo deja No lo ayuda Bendito sea Dios O que en el trabajo Le está presentando Dificultad Amados Ahí nosotros Debemos ser intercesores Ahí nosotros Debemos pedir a Dios Que obre Que se glorifique En esa vida Que se glorifique En ese hogar Bendito sea el nombre De Jesús Alabado sea Cristo La Biblia Nos habla De muchos milagros Gloria al Señor Bueno Ese ya es el otro punto En cuarto lugar Dios efectivamente Abre los ojos A los hombres Como lo podemos ver La Biblia Nos habla mucho En el Nuevo Testamento De como Jesús Hizo muchos milagros Y como Jesús Hizo muchos milagros De dando Dando la vista A los ciegos Juan capítulo 9 Vámonos ahí Todos amados hermanos Gloria al Señor Juan capítulo 9 Cuanto bendecimos Al Señor Gloria en nombre de Jesús Cuanto le alabamos Gloria a Dios A su nombre Gloria Gloria a su nombre Gloria Este capítulo Es un capítulo Que uno lo lee Y yo estoy seguro Que ustedes También lo leen Y lo que canta uno Y lo toca uno Porque es un capítulo Muy precioso Lo disfruta uno Leyéndolo Gloria al Señor Vamos a leer Todos juntos Del 1 al 11 Gloria a Dios De forma antifonal Jesús sana A un ciego De nacimiento Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego De nacimiento Y le preguntaron Y le preguntaron Sus discípulos Diciendo Rabí ¿Quién pecó? Este o sus padres Para que haya nacido Ciego Sigan ustedes por favor 3 Para que las obras de Dios Se manifiesten en él Me es necesario Me es necesario hacer Las obras Del que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie Puede trabajar Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó Con el lodo Los ojos del ciego 7 Aleluya Entonces los vecinos Y los que antes Le habían visto Que era ciego Decían ¿No es este aquel Que se sentaba Y mendigaba? Yo soy Aleluya Y le dijeron ¿Cómo te fueron Abiertos los ojos? Aleluya Ve al Siloé Lávate y fue Y me lavé Y recibí la vista Y Siloé Significa Enviado Cristo Estaba predicándole De forma Directa A los judíos A los que Tenían la ley A los que sabían De las cosas De Dios Quienes fue entregado El ministerio De la palabra De la ley Y De una persona Y letrada Bendito sea Dios Gloria al Señor Este es un Milagro extraordinario Amén Nos dice Que era un ciego De nacimiento O sea Desde su niñez Su juventud Y parte De su vida Adulta Estuvo ciego Y los familiares Y los vecinos Le conocían Le conocían Él era ciego Él era ciego Lo vimos Y es más Lo vemos en las calles Lo hemos visto Sentado Y estado mendigando Bendito el nombre De Jesús Alabado sea Dios Pero lo que no sabían Era la causa De su ceguera Bendito sea Dios Ni él Ni ellos Ni los vecinos Ni los familiares Y ni aún Los discípulos Amados Nuestro pastor Nos enseñaba Días pasados Creo que La anterior No sé si fue El miércoles O el domingo De como nosotros Podemos Armar conceptos Sobre los demás Como podemos Hacer presunción De conceptos Formarnos un concepto De una persona Y de una manera Equivocada De una manera Ligera Y errónea Nosotros no podemos Hacer conceptos Bendito el nombre De Jesús De las personas Gloria al Señor Porque estamos Corriendo Con ese Riesgo De equivocarnos Gloria al nombre De Jesús Y esto Es lo que le estaba Pasando a los discípulos Ellos mismos Le dijeron al maestro Señor Pero como es Este asunto El peco El personaje Que estaba ciego Peco O fueron sus padres Los que pecaron Explícanos Señor Y Jesús Con sabiduría Y con gracia Dice Ni el uno Ni el otro Pecaron Es para que Las obras De Dios Se manifiesten En esa vida Gloria al nombre De Jesús Alabado sea Cristo Jesús No podemos Hacer conceptos No podemos Nosotros Hacer prejuicios No podemos Nosotros Hacer cosas Que están En la soberanía De Dios En la gracia De Dios Era para que Las obras De Dios Se manifestaran En Él Y así Nosotros podemos Ver a nuestro hermano A nuestra hermana A nuestro lado En medio De una dificultad De algún problema Y son tratos Que Dios Tiene Y no es que Haya pecado No es que Haya No Dios permite Circunstancias Difíciles Para procesarnos Para que Nosotros Nos formemos Para que Nuestro corazón Porque dice Dios A su pueblo De Israel Para ver Que había En su corazón Pasaron En el desierto 40 años Pasaron Un montón De tiempo Y de dificultades Sed Culebras Escorpiones Pero Era para ver Que había En su corazón Bendito El nombre De Jesús Cuanto Alabamos Al Señor Gloria Al Señor Aleluya Bendito Sea Dios Jesús Entonces No lo juzgó Y Él dice Aquí se va a manifestar La obra de Dios Aquí se va a manifestar La mano de Dios Hay un antes Y un después Hay un antes Y un después En nuestras vidas Amados Yo conocí al Señor En enero 2 De 1987 En una campaña Bendito el nombre De Jesús De Darío Capellán Un evangelista Dominicano Que fue invitado Yo nací Conocí el evangelio En la iglesia De la 42 Llevo muchos años Muchos años Allá Bendito el nombre De Jesús Y por la gracia Y la misericordia Al llegar A Bogotá En el año 94 Allí me Congregue Con nuestro Pastor Centeno Y después Ya vine para acá Gloria al Señor Dios en su gracia Movió cosas Circunstancias Que uno Las entiende En su mente Y en su corazón Como Él hizo Para que las cosas Se fueran moviendo Y uno ve Que Dios Es bueno Que su misericordia Se manifiesta Que Él sabe Las cosas Que Él hace Gloria al Señor Y que uno No puede estar Renegando Y alegando Contra Dios Gloria al Señor Bendito el nombre De Jesús Por lo tanto Nosotros Debemos entender Ese antes Y después Como antes Nosotros éramos Esclavos del diablo Como el diablo Nos llevaba Como títeres Para aquí Para allá Y nosotros Ahí íbamos Ahí íbamos Y la misericordia De Dios Nos guardó Alabado sea Dios Antes de conocer A Cristo Antes de tener Ese encuentro Que era glorioso Y maravilloso Éramos nada Éramos dignos De muerte Bendito sea El nombre de Jesús Pero hubo un después Un después Donde Dios empieza Con nuestras vidas A tratarnos Gloria al Señor Y ese antes Y ese después Está en la vida De este ciego De nacimiento Sus ojos Fueron abiertos Bendito sea Dios Y fue un hombre Tocado por la palabra De Dios Los judíos Le dijeron En el versículo 17 De Juan capítulo 9 Dice En el 17 Entonces volvieron A decirle al ciego ¿Qué dices tú Del que te abrió Los ojos? Y él dijo Que es profeta Eso lo dijo él El ciego de nacimiento Que él es profeta Bendito sea Dios Me sorprende Mire que Este trato de Dios Es algo especial Y particular Uno dice No pues primero La salvación Primero que él reconozca Que es hijo de Dios Que él es el hijo de Dios Y después ya vendrá La sanidad No aquí fue al revés Primero recibió la sanidad Y después Él entendió Bueno no Él es profeta Y los judíos Le preguntaban Y le volvían a preguntar Oiga pero quién es Pero cómo lo hizo Bendito el nombre de Jesús Mire el versículo 27 al 34 Dice Le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió Ya los le he dicho Y no habéis querido oír Porque lo queréis oír otra vez ¿Queréis también vosotros Haceros sus discípulos? Aleluya Mire que este Dios cómo lo usa Para hablarle a las piedras Aquellos que están endurecidos Que decían Yo somos hijos de Moisés Y usted es hijo del pecado Y le injuriaron Le insultaron Y le dijeron Tú eres su discípulo En el 28 Pero nosotros discípulos De Moisés somos Nosotros sabemos Que Dios ha hablado a Moisés Pero respecto a ese No sabemos de dónde sea Hablando de Jesús Respondió el hombre Y le dijo Pues esto es lo maravilloso Que vosotros no sepáis De dónde sea Que a mí me abrió los ojos Aleluya Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Mire eso Eso que está diciendo Yo creía que lo decían Los de la ley No eso lo está diciendo El mismo ciego de nacimiento Y sabemos que Dios No oye a los pecadores Pero si alguno Es temeroso de Dios Y hace su voluntad A ese oye Desde el principio No se ha oído decir Que alguno abriese los ojos A uno que nació ciego Y si este no Viniera de Dios Nada podría ser Respondieron Le dijeron Tú naciste de pecado Y os enseña a nosotros Y le expulsaron Aleluya Gloria al Señor Eso fue duro Fue fuerte Sería muy Era muy bonito Haber estado ahí presente Viendo eso Gloria al Señor Como Él Él defendía Su creencia Y su trato Y lo que Dios le dio Porque a Él Él lo fue atesorando En su corazón Y mire Mire lo grandioso En el versículo 36 35 Dice Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándole le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Ahora mire Mis hermanos Ahora es un encuentro De nuestro Señor Jesucristo Y del ciego De nacimiento El ciego De nacimiento Ya puede ver Al Señor Jesús Ya lo puede ver Bendito sea Dios Y Él le dice ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Y Él le responde El ciego de nacimiento ¿Quién es Señor? Para que crea en Él Le dijo Jesús Pues le has visto Oiga Le has visto Dios sabía Que necesitaba Los ojitos Para ver a Jesús Le has visto Has visto a Jesús Y el que habla contigo Él es Y dijo Creo Creo Señor Creo Señor Y le adoró Yo creo que Ese creo Señor Y le adoró Él se arrodilló A los pies del Señor Le adoró Aleluya Adoró a Jesucristo Al Hijo de Dios Esa es una fe Poderosa Mire que Mientras hubo Ese proceso De sanación Donde Jesús Echó saliva En el lodo Y lo revolvió Y luego le untó Los ojos Y lo mandó Él hubiera Hubiera podido Reaccionar Pero que está haciendo Que está pasando Yo no voy a ir Por allá hasta Siloé Pero esto Esto es Totalmente Contra Contra toda lógica Contra toda Contra todo Buen pensamiento Buena sanación No sé Bendito sea Dios Pero Dios A veces hace cosas Que nosotros No entendemos Pero ahí está La mano de Dios Bendito sea Dios Él actuó ahí por fe Y aquí actuó Y afirmó su fe Y su salvación Se hizo Una realidad Bendito el nombre De Jesús A su nombre A su nombre Cuantos Hoy Cuantos Bendito sea El nombre de Dios Creen en el Señor Han creído en el Señor Aquí en la iglesia Cuantos han creído en Él Cuantos Le adoran a Él Cuantos Le dicen a Él Tú eres mi Señor Si en verdad Nosotros Gloria al nombre De Jesús Le creemos Como Él quiere Que le creamos Que esa gracia De poder Obedecer a Dios De obedecer Su palabra Mire Yo he venido Estos días Días Ya meses Que el obedecer A Dios Es una gracia Que Dios Sabe nuestra debilidad Que Él sabe Que flaqueamos En esta O en esta área Pero es una gracia Es confesarle A Jesús Señor Soy débil En esto Ayúdame A hacerte Obediente Ayúdame A agradarte En obedecer Tu palabra Tú sabes Que soy Flaco Y débil En esta área Pero Qué bueno Es ser sincero A Dios Para poderle A Él A agradar Para Él Poder andar En caminos Que le hacían Gratos a Él Amén Bendito el nombre De Jesús Gloria al Señor Aleluya Es precioso Que en tan solo Esos dos versículos Pero ya venía Ya venía Que era profeta Señor Creo Y Señor Yo te adoro Aleluya Gloria al Señor Bendito sea el nombre De Jesús Es aquí Cuando nosotros Le podemos Yo creo Con nuestro corazón Con nuestras manos Dale un fuerte aplauso A nuestro Dios Y expresar palabras Expresar palabras De adoración Expresar palabras De gratitud Al Señor Al Salvador Al que te ha redimido El que te ha dado Aleluya La victoria Bendito el nombre De Jesús Gloria al Señor Aleluya Hermanos y amigos ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Bendito sea Dios Que pueda estar ocurriendo En su vida El siervo de Eliseo Nos relata En el versículo Que hemos leído Él salió en la mañana Y vio el monte Lleno de gente De caballo Y de carros Y un gran ejército Dice la palabra Un gran ejército O sea que Que el criado Tuvo la preocupación De aquí no pasamos Este día De aquí no pasamos Porque todo ese ejército Viene estrado en nosotros ¿Por qué? Porque más antes Los del rey de Asiria Los servidores Le decían Es que allá hay Un varón de Dios Que tú en lo más secreto Lo dices Lo que tú digas En lo más secreto De tus cámaras El varón de Dios Lo escucha Lo dice Y se lo dice Al rey de Israel Bendito sea Dios Había motivos Para matar A Eliseo Y a su criado Gloria al nombre de Jesús Gloria al Señor Bendito sea Dios El estar alejado de Dios El ser indiferente de Dios El alejarse de Dios Provoca ceguera espiritual Provoca que nos Que nos contentemos Con el mundo Con esa poca cosa Que no vale nada Bendito sea Dios Gloria al Señor Aleluya Dios Es glorioso y eterno Jesucristo Es nuestra Piedra preciosa Nuestro tesoro especial Gloria al Señor Aleluya Que provoca Que nosotros Sacrifiquemos Que siempre Una adoración Y una alabanza Gloria al nombre de Jesús Bendito sea Dios Nosotros No podemos ser Como Sansón Amén Nosotros no podemos Despreciar Lo que Dios nos ha dado La salvación La oportunidad De invocarle La oportunidad De venir a su casa La oportunidad De ser hechos Hijos de Dios Ser hijos de Dios Es algo muy grande Que no lo No lo tiene cualquiera Dios te ha dado Ese derecho Esa oportunidad De ser hecho Hijo de Dios Alabado sea El nombre de Jesús A su nombre Gloria Gloria al Señor Aleluya Así nosotros Podemos entender Y grabar En nuestro corazón Lo que Jesús Lo que Eliseo Le dijo A su criado Le dijo No tengas miedo Porque más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos Eso lo dijo Primero Eliseo No tengas miedo Porque más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos Pero viendo Viendo la necesidad De su criado Dice la palabra Que Eliseo Oró a Jehová Oró a Jehová Y le pidió Ábrele los ojos Ábrele los ojos A mi criado Para que vea Tus maravillas Para que vea Tu gloria Para que vea Tu mover Bendito el nombre De Jesús Que bueno es tener Un varón de Dios Que también clame Por nosotros Que bueno es que Nuestras vidas También clamen Por aquellos Que no pueden ver La gloria de Dios Que no pueden ver Lo que Dios está obrando Bendito sea Dios Gloria al nombre de Jesús Gloria a Cristo Jesús Aleluya En Romanos 8.31 8.31 Nos dice la palabra Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Alabado sea el nombre de Jesús Yo creo que usted Lo puede decir En voz audible Que Dios lo escuche Si Dios Es por nosotros Es por nosotros Quien contra nosotros Alabado sea el nombre De Jesús A su nombre Gloria Aleluya Como dijo el ciego De nacimiento A mi me abrió Los ojos Y posteriormente le dijo Jesús Creo que tú eres El hijo de Dios Creo que tú eres El Señor De mi vida Creo que Y por ello Yo te adoro Gloria al nombre De Jesús Gloria al Señor Alabado sea Dios Vamos a cerrar Vamos a cerrar nuestros ojos Y a meditar En lo que hemos Escuchado Meditado En su palabra Bendito el nombre De Jesús Bendito el nombre Bendito el nombre Gracias.